Salmos. 125. Aquellos cuya esperanza está en el Señor son como el monte de Sion, que no puede moverse, sino que tiene su lugar para siempre. Como las montañas son alrededor de Jerusalén, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque la vara de los pecadores no descansará sobre la herencia de los rectos, para que los rectos no extiendan sus manos al mal. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los rectos de corazón, pero en cuanto a los que han sido desviados del camino recto, el Señor los quitará con los que trabajan el mal. Que la paz sea con Israel.